La selección nos emociona a todos, es una semana de selección. Hay algunas personas que dicen, Nicaragua y República Dominicana. A mí no me importa, hoy por hoy no me importan los rivales. Yo quiero ver a mi selección nuevamente. Los que somos hinchas de la selección, los que hemos... Porque claro, nos toca trabajar, colgarnos el carnet, la credencial. Pero igual la pasión, el amor por la selección, la emoción por un gol anotado, la frustración por un partido perdido, no se nos va. Y la selección no juega desde noviembre. Y además venimos de malos momentos. Entonces, volver a ver a la selección, a mí, mira, hablo y se me empieza... Porque me emociona la selección. La selección es el equipo al que todos hemos crecido viendo y alientando. Entonces, es un nuevo proceso con Fosati, una nueva evolución. Sobre todo porque hay un cambio, creo yo, de chip bastante notorio. Mira, me tocó el viernes y era justo el entrenamiento de la selección y el ambiente era totalmente otro. Me hizo recordar mucho incluso a la época de Ricardo Gareca, donde en algunos momentos por ahí había excesos de los hijos, que todo era muy familiar, que todo se vivía un ambiente muy bonito. Incluso Jorge Fosati tuvo el gesto de acercarse a la prensa y decirnos, bueno, chicos, hoy día vamos a hacer esto, esto, esto. Aquí hemos instalado el nuevo gimnasio. Que está al costado de la cancha. Que está al costado de la cancha, sí, hijo. Es un poco difícil que ustedes puedan incluso grabar. Así que ahorita le voy a pedir al jefe de prensa que, por favor, los ubique al frente para que puedan tener la toma directo. Y nos ubicaron nuevamente. O sea, nos dio absolutamente todas las facilidades y las explicaciones. Y hemos estado dos horas adentro del entrenamiento hasta antes de que empiece el partido de práctica con la sub-20, que ahí sí ya es un tema que no se puede ver. Yo en el corto periodo de Reynoso nunca me tocó ver una práctica de Reynoso. De Gareca sí, de muchas prácticas. Pero yo lo que sentía es que, corríjeme si me equivoco, porque tú estuviste en prácticas de Reynoso. Yo sentía como que la prensa veía los 15, 20 minutos la práctica de Reynoso, pero con un silencio absoluto y que tenían miedo hasta de conversar entre ellos o de comentar algo que está pasando en la práctica. Como que todos hablaban así. El profesor malo estaba ahí. Es lo que yo siento que cubría la prensa. Sí, era bastante difícil porque incluso la gente que trabajaba en federación en la época de Reynoso no estaba presente en los entrenamientos. Sorprendió mucho y que no debería ser que estuviera Juan Carlos Zulitas el día viernes mirando la práctica. Y que no debería sorprendernos. No debería sorprender. Pero todos estábamos sorprendidos porque él estaba ahí sentado con su silla y se quedó toda la entrenación. Con Gareca estaba casi siempre en las prácticas, mirando las prácticas, disfrutando. Porque hoy es directivo, pero él es un hombre de fútbol. Él fue futbolista, fue entrenador. Nunca va a dejar, nunca va a dejar. Es más, yo te aseguro, y que está Eduardo Román y vamos a preguntarle que él hoy cuando está en su labor es directivo y de repente le mandan un video del entrenamiento o de repente sale por la ventanita delegado y ve una práctica. Quiere participar. El deportista nunca deja de ser deportista. Pero eso nos dice que Olitas está también siendo parte de ese buen ánimo, de esa camaradería. Los jugadores lo conocen de tiempo. Y de hecho sí están bastante cómodos, tranquilos, bromeando por ahí con otros de la prensa. Entonces creo que este cambio de chip va a ser bastante importante. Y como bien decías, Coqui, claro, tal vez no son los rivales que esperábamos, pero creo que el objetivo al menos de estos partidos es ver cuál es la idea que va a tener Jorge Posati, el trabajo que va a implementar. Y es un proceso nuevo. ¿Sabes que esta idea de que el gimnasio está al costado del campo es algo que Marcelo Bielsa lo implementó en Atlético de Bilbao y que además el Pupi Zanetti contó que así era en Inter y por eso muchos equipos lo copiaron. ¿En qué consiste? En crearle el hábito al deportista. Si el deportista llega y en el camino del camerín a la cancha tiene el gimnasio, es casi casi una invitación para que antes de la práctica haga un trabajo de fortalecimiento o incluso termina el entrenamiento, se está yendo al camerín, vuelve a pasar por el gimnasio, voy a hoy día a fortalecer brazos, piernas, en fin. Ese pequeño detalle de hábito lo copió el Pupi Zanetti de Inter de Milán. El Pupi Zanetti. No existirá un futbolista que tenga más cuadros que el Pupi Zanetti. Y Marcelo Bielsa lo copió en el Atlético de Bilbao. Puede ser un detalle tonto, pero tiene que ver. No creo que tiene que ver. El fortalecimiento también es tirar, que es totalmente importante, sobre todo para evitar lesiones y otras cosas. Hoy los futbolistas, los deportistas, los vemos haciendo ejercicios con ligas, con vallas, que uno de repente dice oye, pero si eso no cansa nada. Bueno, eso permite que hoy jueguen hasta los 39, 40, 42 años. Antes los mataban físicamente con llantas, con sacos de arena y a los 32 tenían las rodillas destruidas. Entonces todo eso es lo que va cambiando, va evolucionando en el deporte. Y qué bueno que lo hayan implementado. Sí, está buenazo, porque además se puede ver... A ver, Fossati no nos va a enseñar la práctica de lo que quiere hacer el día del eliminatorio, el día de la Copa América, pero que la prensa, que el público vea la práctica de la selección un día previo a un amistoso y que tenga dos horas, porque además nos permite a nosotros, a los periodistas, a los escándales... Sacar conclusiones y poder hablar de lo mismo. Hasta tener archivo. Hasta tener archivo. Hasta el hecho de que en la primera conferencia, cuando da la lista de convocados, diga que sí, y que lo que a él más le acomoda es jugar con línea de tres, ya da bastante para hablar y entender el porqué de los convocados, por qué está llamando a cuál o tal jugador. O sea, sí te da aires de todas maneras para seguir hablando de eso, creo yo. Y que es lo que finalmente termina acercando al hincha de la selección, que era algo que se había cortado totalmente, porque no tenías absolutamente nada de información. No tenías nada de información, se hizo el plan antiespías, el cerco... Y que sigue todavía el cerco en la videna. Que de repente puede funcionar en algún momento. O sea, a ver... Pero es medio extraño, porque el cerco está... O sea, no es cuadrado, es en él. Es en él. Y tú desde el otro lado de la videna, o sea, si estás en alguna de las oficinas administrativas, puedes ver todo. Ves todo. O en las casas aledañas también se llega. O sea, no es que sea un cerco... Es que creo que no lo llegaron a terminar. Ahora, yo sí puedo entender que tengan que tener un cerco para tener privacidad, algunas cosas, pero hay días para tener la privacidad. O sea, hoy o el día viernes que hicieron un trabajo de prevención de lesiones, un trabajo físico, un trabajo recreativo, ¿qué sentido tiene de que no se vea esa práctica? O sea, ¿qué sentido tiene de que...? Y como tú dices, acerca del hincha. Ayer nos preguntábamos, acabando el programa, en la reunioncita que tenemos siempre, ahí donde rajamos de todos, acabando el programa, ayer domingo preguntábamos ¿cuánta gente irá al estadio? ¿Cuánta gente calcula que vaya el viernes a Matute y el martes al Monumental? Hace dos años, sin duda alguna, era estadio lleno. Pero yo creería que también va a ser estadio lleno. Si crees, ojalá. O sea, en la fecha anterior de eliminatorias también, con malos resultados y todo, el estadio nacional se llenó. El estadio nacional se llenó, pero como tú dices, eliminatorias con entradas carísimas. Con entradas eliminatorias. Por eso te digo, en este nuevo proceso, ojalá que el hincha retome la relación con la selección. La selección peruana de fútbol, para los amantes del fútbol, es una relación, a veces tóxica, a veces llena de amor, a veces positiva, a veces con... Es una relación, la relación con la selección peruana de fútbol. Y es una relación que nos ha dado más tristezas que alegrías, pero las alegrías que nos ha dado hacen que se nos olvide todas las tristezas. Es la selección peruana de fútbol. No, sí, de todas maneras.